Elegí este tema que es la corioretinopatía central serosa porque es una enfermedad bastante prevalente, bastante común y que yo creo que no existe un oftalmólogo que no haya visto varias, ¿ya? En un principio pensé en hablar de mamacular diabético, pero Constanza, la tecnóloga, había hablado hace un par de semanas de eso, entonces preferí este tema. Y la otra razón por la que lo preferí es porque últimamente, en los últimos 10 años, se ha comprendido mucho mejor la fisiopatología y también han habido avances en las imágenes diagnósticas y por lo tanto en el tratamiento. ¿Se escuchó bien? Perfecto. ¿Puedo repetir, por favor? Es obvio que puedo repetir, de hecho no estoy segura si alcance porque es eterna, así que bueno. Dale, no va. Filola, debiendo. No importa. Ya, acá tengo un hermoso esquema como de un OCT de dominio espectral, por supuesto, y arriba puse lo que todos en general conocemos por la clásica corioretinopatía central serosa, que es un desprendimiento seroso de la retina neurosensorial localizado en el polo posterior, específicamente hacia la mácula, no necesariamente, y que puede estar o no acompañado a un desprendimiento del epitelio pigmentario, ¿ya? O sea, me imagino ustedes a veces han visto OCTs como el que tengo aquí puesto, y otra con este, ¿se ve eso? Ese como flechita que estoy poniendo, ¿no? Sí. Muchas veces uno ve un domo, ¿no es cierto? Y este pequeño desprendimiento del epitelio pigmentario no lo ve, ¿ya? El que uno no encuentra esto no significa que la enfermedad no está. Ahora, igual aquí en este esquema quise poner algunos hitos anatómicos, por ejemplo, acá está la papila para recordar. Esto sería como lo que uno podría ver clínicamente. Ah, vería un... Sí. ¿Sí? Vería acá, por ejemplo, si uno lo viera en forma clínica, a veces se puede notar muy claramente que hay un líquido subretinal que va a hacer que como que se venga la imagen hacia adelante. Acá con la flechita les puse donde está el líquido subretinal. Ay, perdón. Y les muerqué también aquí el desprendimiento del epitelio pigmentario que, por supuesto, va a ser ceroso, ¿no es cierto? Porque hay varios tipos. Ya. Esta diapositiva me encanta porque si bien parece como mucha información, la verdad es que me gusta mucho porque esta enfermedad se conoce hace muchísimo tiempo, más de 100 años. Y la verdad es que se le han ido dando diferentes denominaciones que hablan de cómo se ha ido cada vez entendiendo mejor la fisiopatología de ella. La primera vez que alguien la acuñó fue en el 1860 el doctor Von Grefg y le puso retinitis central recurrente. Lo encuentro notable porque en esa época no había técnicas de angiografía, ni menos de OCT. Entonces, muy probablemente en esa época pura clínica, lo cual en cierta forma estamos perdiendo. Ahora después, en 1922, en el siglo que venía, en el siglo XX, el doctor Horniker le pone retinitis central capilar espástica. Ya. Y eso nos habla de que había un entendimiento nuevo, que era que había un componente vascular en esta enfermedad. ¿Cómo lo sospechó? No lo sé. Ya. Y otros nombres que se le daban por ahí en ese mismo tiempo era, por ejemplo, una retinitis central cerosa. Muy parecido a lo que tenemos ahora. Después, con la aparición de la angiografía con floreceína, se empezaron a dar cuenta algunos doctores de que había filtraciones a nivel del epitelio pigmentario, lo cual hablaba de una alteración de la barrera hematorretiniana externa. Y el que le dio en el clavo, a mi gusto, fue el doctor Gass, en el 67, que le puso el nombre Corioretinopatía Central Cerosa. Allí abajo les puse lo que él publicó y la verdad es que lo encuentro notable porque siento que en ese nombre está lo que es la enfermedad. Es una enfermedad de la coroides, que enferma la retina, es central y el componente es ceroso. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, someramente la epidemiología, es bueno, algo que varios sabemos en general cuando uno piensa en esta enfermedad, uno piensa en hombres jóvenes sanos, ¿ya? Y eso está respaldado, la verdad, es que por la literatura. Aquí puse un estudio que es bastante conocido, el estudio de Minnesota, donde se descubrió un radio hombre-mujer de 9.9 a 1,7 por 100.000 habitantes, ¿ya? Una serie bastante diferente. Y hay otras series que muestran de 1 a 2 aproximadamente, pero es muy marcada la prevalencia en el sexo masculino. Y lo otro es la edad. La verdad es que revisando mucho trabajo, hay algunos que son menos acuciosos y que dicen que son entre 30 y 50 años, pero la verdad es que los más grandes dicen entre 45 y 51 años. Y el doctor Spade, en el 1996, acuñó una media de 51 años, pero eso tenía un detalle, que era que en los pacientes que tenían 51 años o más, se observaba una enfermedad más avanzada. Incluso que podían estar complicadas ya con membranas neovasculares, lo cual habla de que muy probablemente ese paciente comenzó antes. Por lo tanto, podríamos asumir que estarán, por ejemplo, hombres entre 30 y 50 años aproximadamente. Y además es como lo que uno ve en la consulta, no sé la experiencia de ustedes, pero en general son hombres jóvenes. Pero bueno, 50 es súper joven también. Acá hice un esquema también muy cortito de la clasificación. Hay dos tipos de clasificación. La más conocida es la temporal. Ya está la aguda y la crónica. La aguda es cuando uno tiene el desprendimiento de retina o el líquido subretinal que dura menos de tres meses. Ya es lo típico que llega el paciente, que por ejemplo puede referir metamorfopsia o puede referir que ve una mancha, qué sé yo. Uno le hace un OCT y ve este típico domo y uno, lo que siempre se ha dicho, relájate, ándate a la playa, ven en tres meses, qué sé yo. Esto sería el curso agudo que en general es benigno. Si bien puede haber evidencia geográfica de que hay una enfermedad en los dos ojos, pero en general el 95% de los casos tienen ese comportamiento. Ahora el problema está en la crónica, que es cuando hay un líquido persistente por mayor a tres meses. Hay series que difieren entre tres meses y seis meses para considerar a esta enfermedad como crónica, pero la gran mayoría prefieren los tres meses. Y otra clasificación que hay, que no la puse acá, es una clasificación anatómica, que describe en el fondo, para clasificarla, más que el tiempo, describe los hallazgos que uno va a tener en el análisis multimodal. Por ejemplo, si uno va a tener alteraciones del epitelio pigmentario, eso se llama epiteliopatía pigmentaria difusa. Sería como el equivalente a una central serosa crónica, pero de manera anatómica. No sé si me explico. ¿Ya? Aquí hice un cuadro un poco de la fisiopatología de la enfermedad como para contarles como lo que se sabe. Obviamente voy a hablar un poco más sobre esto, pero el corazón de esta enfermedad no estaba como se creía antes en el epitelio pigmentario que fallaba en su fusión de barrera. Está más atrás. Está en una coroides enferma. Es una coroides hiperpermeable que tiene problemas para regular el flujo sanguíneo. Por lo tanto, siendo bastante sin pista, hay un aumento de la presión hidrostática que presiona el epitelio pigmentario y al final supera la función de barrera del epitelio pigmentario. Es decir, partió el problema en la coroide y el epitelio pigmentario simplemente cede. Y lógicamente no puede cumplir su barrera y comienza a filtrar líquido hacia el espacio subretinal. ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, ya. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos la acumulación de fluido subretinal, podemos ahora tener dos cursos o incluso tres, pero el tercero ya lo digo. El primero es el agudo, que como ya les dije, tenemos este fluido y que se va a ir en tres meses, tres, cuatro meses aproximadamente. Y el otro es el crónico. El crónico, cuando uno no lo trata bien o cuando el paciente, porque no sé si les ha pasado que hay pacientes que de verdad no le dan importancia a la enfermedad. Pueden llegar, decir, ah, tengo un escotoma, mira, fíjate, o sea, una mancha, no veo muy bien, veo medio checo, la planilla Excel. Y de repente tú te das cuenta que han pasado dos años y cuando tú los ves, tienen, por ejemplo, un daño grande al epitelio pigmentario, por ejemplo, que uno puede ver en la autofluorescencia, con pérdida de fotorreceptores, te fijas a medida que esto va avanzando. Entonces, la verdad es que la central serosa, si uno en general piensa que la gran mayoría tiene un curso benigno, cuando es crónica puede ser bastante dramática. Y la tercera conducta que puede tener es ser recurrente, que también probablemente lo han visto, pacientes que lo hacen y se vuelven y se deshacen, y vienen y van, y vienen y van. La verdad, esos pacientes igual son, si bien se reabsorben por completo, no son tan simples tampoco, porque a veces plantean la duda de si tratarlos o no tratarlos. ¿Ya? Entonces, voy a los factores de riesgo más conocidos. El primero, el más comprobado, son los glucocorticoides. ¿Ya? Sean endógenos o exógenos. Endógenos, por ejemplo, podría ser en el síndrome de Kaching. Las personas con síndrome de Kaching tienen aproximadamente los niveles plasmáticos de un 15% más de corticoides que el resto de la población. Y en los exógenos está toda la variación de corticoides que uno se puede imaginar. Es decir, en la anamnesis de un paciente uno tiene que preguntar corticoides orales, corticoides tópicos, como una crema de un dermatólogo, sprays nasales, inhaladores para lo asmático, una infiltración, por ejemplo, en una rodilla reciente, no sé, una infiltración intramuscular. En eso hay que ser una gota nuestra. En eso hay que ser súper exhaustivo, porque si uno no pilla un corticoide, por muy pequeño que sea, puede después, por ejemplo, si es que la enfermedad sea sola, después puede recurrir, por ejemplo. Entonces, en eso hay que ser súper, súper estricto. ¿Ya? Otro factor de riesgo que no mucha gente a veces se acuerda es el embarazo. Las embarazadas hacen más esta enfermedad que el resto del sexo femenino no embarazado. Y eso se asocia un poco a que en el tercer trimestre del embarazo hay mayores corticoides circulantes. Y además otra cosa es que la embarazada tiene doble circulación. Ya voy a hablar un poquito más adelante de eso. Lo tercero es lo que varios conocemos, el estrés psicológico, lo otro que se conoce como personalidad tipo A. Las otras cosas son los trasplantes de órganos, también pacientes inmunosuprimidos. Los pacientes que están en hemodiálisis, pacientes con lupus. Y acá un par de cosas que no puse, pero los pacientes que toman inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como por ejemplo, para la disfunción eréctil, el sildenafil. Y de hecho yo me acuerdo muy bien de eso porque tuvo un paciente que lo tenía, que era un hombre joven, sano, que la verdad es que él tenía el diagnóstico de esta enfermedad hace como un año, año y tanto, y la verdad es que no consultó por la enfermedad. La enfermedad estaba diagnosticada en otro centro. Pero en un año, él aproximadamente en tres ocasiones había consumido esta droga y él notaba claramente que el escotoma, el cual estaba acostumbrado, aumentaba. Nuevamente, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como el tadalafil, el sildenafil, la verdad es que son vasodilatadores. Por lo tanto, como que todo lleva nuevamente a un problema vascular. ¿Sí? Ok, entonces, los factores de riesgo. Lucocorticoides. La primera persona o la primera vez que alguien asoció los lucocorticoides con alguna maculopatía fue en los 1960, en un trabajo indio. ¿Ya? Ahora, en 1985, los doctores Arada, sí, recién publicaron una serie de casos clarísimos. ¿Ya? O sea, esto ya tiene cualquier cantidad de tiempo. Y en el 2002, se asocia esta enfermedad claramente a los glucocorticoides. ¿Ya? Y si les leo más o menos lo que estoy destacando, dice que un ruido de la literatura da evidencia de que los glucocorticoides, ya sean endógenos o exógenos, están implicados en el desarrollo de esta enfermedad y se pueden asociar con el inicio, la recurrencia, la exacerbación y la prolongación. ¿Ya? Por lo tanto, había que, ya de todas las complicaciones que pueden tener los corticoides, la coreoretinopatía central serosa 1 debería unirla. ¿Ya? Por supuesto, también dicen acá que la continuación del uso corticoide, ojalá que uno la frene, te fijas, a no ser que ya no se pueda. ¿Sí? Y, obviamente, tener más cuidado en un paciente que ya ha tenido, por ejemplo, un episodio agudo, por muy benigno que sea. Eso es más o menos lo que hice ahí. Ahora, una gran pregunta, y esto se sabe cada vez más, ¿cómo es que un corticoide puede dejar esta tremenda, a veces, desastre? Ya, y la verdad es que tiene que ver con las alteraciones que tienen la regulación vascular de la coroide. Son muchos mecanismos, no está 100% demostrado ninguno, pero se va bien encaminado hacia entenderla. Lo primero es que aumentan los receptores adrenérgicos coroideos. ¿Ya? Lo primero. Lo segundo es que aumentan la reactividad vascular de la coroide, ya sea dilatarse o contraerse. Lo tercero es que inducen una hipertensión arterial sistémica. ¿Ya? Cuarto, es que inhiben la síntesis de colágeno en la membrana de Bruch. Y lo quinto es que alteran el transporte epitelial de iones y agua. O sea, tienen muchos mecanismos por los cuales afectan finalmente a la vasculatura coroidea. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, perfecto. No, les preguntaba si alguna duda de cómo funcionan los corticoides. La verdad es que aquí lo hice muy resumido. Es bastante más complejo. Les podría haber empezado a hablar de canales de calcio, pero la verdad es que preferí dejarlo hasta ahí. Ok. El embarazo. Ahora, las embarazadas tienen un comportamiento bastante particular. Generalmente, como les decía, se da en el tercer trimestre con una resolución espontánea postparto. De hecho, hay series de embarazadas que, por ejemplo, han tenido, no sé, tres, cuatro embarazos y en cada embarazo hacen nuevamente esta enfermedad. ¿Ya? Se estudió en un estudio ginecológico los niveles de cortisol plasmático, cómo variaban durante el embarazo, efectivamente en el tercer trimestre son más altos. Y además, no lo puse aquí, pero hay que pensar que la embarazada es una persona que tiene doble circulación. Tiene la circulación de la madre y tiene la circulación fetoplacentaria. ¿Ya? Eso igual está escrito en algunos trabajos, pero si bien no se sabe el mecanismo exacto, podría también haber una mayor bolemia, que influya nuevamente en la presión hidrostática de la coroide. ¿Ya? En el 2017 se hizo un estudio de 147 pacientes, mujeres embarazadas, que durante el embarazo hicieron alguna alteración visual aguda. ¿Ya? Y asociada a alguna enfermedad cuero retinal. De esas, la cuero retinopatía central celosa era un 22.4%. La otra era una retinopatía hipertensiva y otra era una ruptura de epitelio pigmentario. Y podían estar asociadas o no a eclampsia o preeclampsia. ¿Ya? Lo tercero es el estrés psicológico. Esto, cuando lo empecé a estudiar, lo primero que me encontré fue un estudio griego. Que, no sé si se acuerdan, en el 2011 hubo una gran crisis económica en Grecia. Y comenzaron a aparecer muchas centrales celosas. Y la gente ya está muy estresada y los oftalmólogos de allá lo empezaron a asociar. Ahora, los estudios, ¿qué dicen? ¿Cuáles son las asociaciones? Pacientes angustiados con trastornos ansiosos. ¿Ya? Trastornos depresivos. Pacientes hostiles. Pacientes con rasgos narcisistas. Es decir, personas que quieren todo para ayer. Que siempre están en un estado combativo. Están a la defensiva. Te fija. Personas complicadas. Y lo otro es la clásica personalidad tipo A. Que también como que une todas estas cosas. Pero que son estos pacientes bastante neurasténicos. Y que efectivamente quieren todo ahora. Y que siempre están estresados. Todo lo contrario a la personalidad tipo B. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que todo lo que se ha estudiado, perdón, en esto. A lo que lleva es que estos pacientes tienen alterado el eje. O sea, tienen aumento de catecolamina circulante y de corticoides circulantes. Por lo tanto, funcionaría como un hipercortisolismo endógeno. No sé si me explico. ¿Ya? Por eso tendrían a ser más la enfermedad que en otros grupos. ¿Ya? Se hizo un estudio en el 2007. Y que fue un estudio de caso de controles. Se comparó 31 pacientes con un diagnóstico reciente de central serosa. Con controles de la misma edad y sexo. Y el objetivo era determinar la asociación entre un distrés emocional, alexitimia, hostilidad, entre otros más. Fueron aproximadamente 9 criterios más. Y la verdad es que los pacientes con el diagnóstico de central serosa tuvieron puntajes mayores en todos estos parámetros que los que no la tenían. ¿Ya? Entonces igual, eso ya no es un mito. Es verdad. Así que hay que relajarse. La verdad es que yo lo que le digo a los pacientes que son, que uno ya los nota muy estresados. ¿Ah? No, pensaba que es tan fácil llegar y relajarse. Es que eso es lo que voy. Va a ser lo siguiente. Primero que nada es que tú le tienes que decir al paciente, oye, mira, relájate porque si te pones nervioso esta enfermedad va a seguir. Entonces como, relájate para que no te enferme. Entonces más se pone nervioso. Segundo, si tú tienes una personalidad de tipo A o eres una persona muy neurótica, lo único que tú puedes hacer ahí es identificar los estresógenos extra. Te fijas, por ejemplo, algún jefe, algo así. Te fijas, pero no es mucho más lo que uno puede hacer porque la persona es así. Entonces ya tiene un nivel de corticoides más alto. Entonces uno ya sobre ese basal va a tratar de bajarlo extra. Pero no es tan fácil ese mito de ándate a la playa, relájate. La verdad es que menos... Todo el rato. ¿Qué cosa? Alta Solam, para todo el mundo. Alta Solam, Alta Solam. ¿Juan Eugenio? ¿Eres tú? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no veo a nadie, pero me imagino que eres tú. Claro, tómate un rabotril, ándate a la playa. La verdad es que no sé. Es un poco difícil también de comunicarse a los pacientes. ¿Ya? Ahora voy a pasar a otra cosa que es el análisis multimodal de la enfermedad. ¿Qué es un análisis? Bueno, fue lo que se habló en la presentación pasada. Pero ¿qué es un análisis multimodal? Por lo menos en oftalmología o en medicina. Es unir la mayor cantidad de exámenes que tengamos. Especialmente de imágenes con el objetivo de lograr un diagnóstico exacto de una enfermedad. Y elegir el mejor tratamiento. Eso es un análisis multimodal. ¿Ya? Aquí tengo cuatro elementos. El primero es la ingiografía con fluorescina. El segundo es la ingiografía con indocianina verde. El tercero es la autofluorescencia. Y el otro son los OCT, los OCT-A. Obviamente dominio espectral. Y dentro del OCT en particular, el EDI-OCT o el EDI-OCT, que en inglés significa Enhanced Depth Imaging. ¿Ya? Que no sé si muchos lo conocen. Entonces, lo clásico. En la ingiografía con fluorescina, hay varios patrones, pero lo más clásico es, a ver, el patognomónico que uno le enseña es el humo de chimenea. La verdad es bastante raro de ver. Aquí yo puse 10, 20%, un 15%. No es muy común. Lo más clásico es que haya un punto único de fuga. Es decir, una mancha, o lo que se llama una mancha expansiva. Un puntito que a medida que va pasando el tiempo, va saliendo el colorante. Acá puse el patognomónico de fuga, donde es bastante pequeñito, pero aquí pueden ver cómo empieza. Absolutamente patológico, muy temprano, a los 20 segundos, hasta los 10 minutos, donde claramente ya está más grande. Este caso es bastante pequeño, pero hay unos que pueden ser bastante mayores. Y acá les puse el clásico patrón de humo de chimenea, que como les digo, 10, 20% de los pacientes, no más que eso. Así que también, si están los becados acá, no esperen tanto ver esto, porque no es tan común. ¿Ya? Aquí a los 20 segundos tengo ya una filtración, 2 minutos, 5 minutos, y comienza a subir un poco. Entonces, por eso da esa sensación de humo, ¿ya? Pero básicamente es lo mismo. Ahora, la angiografía con floreceína en la enfermedad crónica se comporta bastante diferente. Es más, uno puede llegar y verle y decir, chuta, esto lleva mucho tiempo. Ya muchos pacientes consultan tarde. La verdad es que puede ser porque a veces hay evidencia de que hubo enfermedad que no estaba en la mácula, el paciente no se dio cuenta, otros simplemente aprenden a convivir con la metamorfopsia, o las micropsias, o qué sé yo, un levescotoma, y no le dan mayor importancia. Y consultan cuando ya ven bastante poco, o cuando las metamorfopsias son muy molestas. Entonces, esto no es tan raro de ver. Por eso les decía que cuando esto es crónico, la verdad es que no es muy simpático que digamos. Entonces, ¿qué se pueden ver? Se pueden ver múltiples áreas de hiperfluorescencia moteada, es decir, está filtrando el epitelio pigmentario por todas partes. También, lamentablemente, ya podemos ver atrofia o difusión del epitelio pigmentario. O sea, ya probablemente lleva este líquido tanto tiempo que ya se dañó el epitelio pigmentario. Y muy probablemente los fotorreceptores. Y además, también, incluso podemos encontrar una membrana neovascular secundaria en casos avanzados. ¿Ya? Acá, este es un caso mío, tuve que haberle tapado el nombre claramente. Pero es un paciente que, es un caso de un paciente que llevaba dos años con una, con un escotoma. La verdad, muy relajado. Él nunca le dio mayor importancia. Vino, no dio mucha importancia lo que yo le dije. Y después de un año, su actitud cambió completamente. Estaba absolutamente preocupado porque el escotoma había avanzado. Veía, no tan mal, pero la calidad de la visión era muy mala por las metamorfopsias. Y estas son geografías. Entonces, aquí podemos ver en etapas muy tempranas. No sé si aquí lo alcanzan a ver. Pero cómo empiezan a aparecer estos parches o placas acá. Muy abajo. Múltiples, grandes, coroídeos. ¿Sí? Después, bueno, esto es lo mismo. Pero un poco menos de zoom. Al mismo lado. Aquí ya vamos viendo los tres minutos. Cómo empiezan a aparecer, miren, los puntos de fuga por varias partes. Y se mantienen estas placas acá. ¿Ya? Lo mismo acá nuevamente. Solo que más chico. Y hay aquí un detalle. ¿Qué es esto? Esto es lo que se llama tracto descendente. ¿Ya? Y que puede, y que es bien típico de las centrales cerosas. Especialmente de cuando llevan mucho tiempo. Porque se asume que el líquido subretinal es por tanto tiempo ahí que empezó a decantar. Muy, muy clásico. Y acá ya son tiempos más tardíos. Pero, pero, o sea, miren cómo está filtrando. O sea, es bastante grande. De hecho, este paciente lo tengo en espera de una indocianina verde. Y muy probablemente una terapia fotodinámica, como voy a explicar más adelante. ¿Ya? ¿Alguna duda o algo que quieran aportar? No sé, los colegas que estén por ahí, con respecto a lo que se ve acá. ¿No? Sí, estamos bien. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, perfecto. Ya, ahora, esta técnica me encanta. Porque esta técnica como que resucitó. ¿Ya? ¿Qué hace la indocianina verde? Es una técnica que va más hacia abajo. Más hacia abajo. Y estudia la coroide, la circulación coroidea. No sé si alguna vez le ha pasado. Espero que nunca le haya pasado. Pero de pedir sin querer una. A mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado. Pero de repente hay gente que se equivoca en marcarla y le hacen esta. Y la abren y dicen, ¿pero qué es esto? Es porque están viendo los vasos coroideos. No sé si a algunos les ha pasado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno puede ver en la indocianina verde? Puede ver una hiperperfusión de la coroide. Puede ver una hiperfluorescencia, que serían áreas de hiperpermeabilidad coroidea. Absolutamente patológico, lógicamente. También un retraso en el llenado de la coroide. Y esto es súper importante, que lo quise destacar. En los tiempos medios se pueden ver placas hiperfluorescentes, que demuestran una tensión coroidea interna en el polo posterior y en la periferia. Y eso es súper, súper claro de la enfermedad. La verdad es que la indocianina verde ha resucitado en el último tiempo. Y quería, la verdad, hacerle algunas especificaciones técnicas de cómo es en la clínica Pasterla, cómo se hace el proceso de pedir una indocianina verde. Aquí puse una foto de una indocianina, de una geografía con indocianina verde en un tiempo medio completamente alterada. No sé si los colegas que están por ahí de retina, qué opinan, pero se ven, a ver, acá tengo el curso, pero se ven todas estas placas hiperfluorescentes absolutamente patológicas. Esto no tendría por qué estar acá. Bueno, les voy a explicar un poco cómo funciona la indocianina verde. De partida, el costo que tiene es bastante elevado. Estuve hablando con el tecnólogo Nicolás, no sé si Nicolás está por ahí, pero estuve hablando ayer con él y yo tenía la idea que era bastante costosa. Son aproximadamente 250 mil pesos. Lo segundo es que uno no puede pedirla de un rato para otro porque el colorante se trae de Europa. Entonces, por ejemplo, en el paciente que yo les mostré, la geografía con floreceína que tiene esta central cerosa crónica, yo estoy esperando todavía su indocianina verde. Ahora más encima con el COVID no sé cómo están las importaciones del colorante. Pero por eso, o sea, por favor pídanla, fíjense bien por qué la piden. Y hay que tener en cuenta también de que la ampollita, Nicolás me dijo que tiene 10 ml, y aproximadamente son 2 ml por paciente, entonces podríamos juntar pacientes para poder bajar el costo. Exacto. Eso lo hablamos ayer también. Después nos organizamos en el grupo de retina. Ah, buenísimo. Sí, porque es súper cara. Es súper cara. Y somos tantos que además vamos a poder tener una por semana, pero bueno, eso lo hablamos después en administrativo. Perfecto. Sí, porque yo tengo el mío esperando y claro, es bien. No sé si todo el mundo sabía que era tan cara, la verdad, y como tan aparatoso. Ok, ahora vamos a esta otra técnica de qué es la autofluorescencia. ¿Ya? Que es una técnica no muy antigua. ¿Y qué es lo que hace la autofluorescencia? Detecta fluoróforos, que se llaman, que están en la lipofusina del epitelio pigmentario. Por lo tanto, es un examen que lo que hace es ver la integridad o la salud del epitelio pigmentario. ¿Ya? Eso lo quise poner cortito como para que después entendamos el por qué es tan importante en esta enfermedad para saber en dónde estamos parados y cuál va a ser el pronóstico de ese paciente. Entonces, ¿qué se puede ver en una autofluorescencia en una enfermedad aguda? Se puede ver una hipoautofluorescencia confluyente, granular, moteada, que significa una pérdida de epitelio pigmentario. ¿Ya? Y lo otro es que haya una hiperautofluorescencia, que es decir que todavía hay epitelio pigmentario, fotorreceptores, pero están enfermos. No tendrían por qué florecer. ¿Ok? Es porque hay lipofusina. ¿Ya? O sea, aquí en este caso sería una acumulación de los segmentos externos, de los fotorreceptores que aún no se fagocitan por los macrófagos que aparecen después. En la enfermedad crónica, también se puede ver un moteado, pero hipoautofluorescencia. Es decir, ya no hay un epitelio pigmentario sano. Puede ser multifocal, difuso y además una atrofia al epitelio pigmentario. O sea, ese paciente tiene, por supuesto, un diagnóstico súper ominoso en cuanto a lo visual. También pueden haber áreas de, mezclado áreas de hiperfluorescencia con áreas de hipoautofluorescencia, perdón, y que las áreas de hiperautofluorescencia sean nuevos desprendimientos del epitelio pigmentario. Y lo otro que es bastante típico y que también lo hablé en la parte de angiografía con floreceína, es lo que se llaman tractos descendentes, que los gringos le dicen gathering, no sé bien qué significa eso, pero es que uno ve, no sé si lo han visto, pero que uno ve cómo baja desde la mácula un fluido, una línea. Y esa línea cuando está negra, esa enfermedad lleva mucho tiempo ahí y ya se perdieron prácticamente todo lo, el epitelio pigmentario y el fotorreceptor. Ya, aquí pues una foto bastante clara de lo que es el tracto descendente. En mi paciente anterior, en el que yo les mostré, él tenía todavía, tiene todavía áreas de fluorescencia. Este no es él, por supuesto. Acá esta enfermedad yo no sé cuánto tiempo lleve, pero este paciente tiene un diagnóstico bastante malo. Y esto que está acá, muy probablemente sea un DEP, ¿ya? Pero esto es gravísimo. No sé qué opinan, pero es como bastante obvio. Si no tiene aún tanto compromiso central, pero lleva mucho tiempo ahí. Lo otro de las imágenes multimodales es el OCT de dominio espectral, que fue aprobado en el 2006 por la FDA. ¿Y qué es lo que hace? A diferencia del Time Domain, puede sacar muchas más imágenes, en mucho más corte, en menos tiempo. Y, por supuesto, entonces se arma una imagen de mucha mejor calidad. Y, bueno, podemos ver una identificación muy rápida y no invasiva del fluido subretinal, ¿no es cierto? Los DEP, un hema macular cistoide. Por ejemplo, si el paciente se complicó en un caso crónico con una membrana neovascular, y otras alteraciones estructurales. Aquí, por ejemplo, tengo un OCT espectral domain, que muestra acá dos cositas. Obviamente una central serosa. Acá hay un DEP. Y acá está el líquido subretinal. Ok, ahora hay otro tipo de OCT, el nuevo, que ahora llegó a la clínica Cambita Cura, es el OCT-A de Topcon que tenemos. Y en Provi quedó el Heidelberg, el espectralis. ¿Sí? Buenísimo. Ahora, ¿qué diferencia tiene el OCT-A con el OCT? Clásico, es que es una técnica que no usa contraste, que nos permite ver la circulación de la retina, de todos los plexos de la retina hasta la coroide. ¿Ya? La coroide retinopatía central serosa va a detectar déficit vasculares coroidales y de la coriocapilar. También puede, lógicamente, detectar los DEP, el líquido subretinal y las membranas neovaculares secundarias. ¿Ya? Y también se puede haber atrofias del epitelio pigmentario y alteraciones en los fotorreceptores. Acá, bueno, a todo esto, la gracia del OCT-A también es lo que se llama el OCT-A en fase. ¿Ya? Que son todos estos cortes que se hacen a nivel de los diferentes plexos de la retina y te los van poniendo así. Como así. Para que uno pueda irlos analizando. ¿Ya? Aquí la verdad es que es simplemente un análisis de cómo funciona, más que nada. ¿Ya? Y aquí es bastante más interesante porque es un OCT-A en un ojo con una central serosa donde uno puede ver acá el corte que corresponde a la coriocapilar. ¿Ya? Que cuando uno le entrega en el examen, si no me equivoco, es el de más a la derecha. ¿No es cierto? Y estas áreas más oscuras son coroides no perfundidas. Y acá abajo está el scan, el scan de tipo B que corresponde, que se correlaciona con esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Saben qué? Me falta hablar del EDIOCT y después tengo toda la parte de tratamiento. Bueno, voy a ver hasta dónde puedo llegar. Si no, no sé si puedo seguir la semana que viene. Pero está como que me falta arte. Bueno, no importa. Ahora, este tema es súper, súper bonito, muy importante. ¿Me permite? Yo creo que deberíamos, ojalá, suspender tipo 10 paras. ¿Ya? ¿Ya? En unos 8 o 9 minutos más. Y puedo seguir la próxima semana. No hay problema. Sí, claro. Voy a dejarlo cortado hasta tratamiento. Entonces, el próximo... Y ahí queda muy ordenado para seguir el próximo viernes. Perfecto. Sí. Ya, entonces, muy importante esto que es el EDIOCT. ¿Qué significa? Enhanced Imaging. Esto es gratis. Ya cuando también, cuando lo quieran pedir en la clínica. Si se les llega un paciente con una central serosa, lo único que tienen que poner cuando lo pidan es poner abajo en observación EDIOCT. El tecnólogo también, Nicolás, me contaba que lo único que ellos tienen que hacer es apretar un botón, se cambia el programa y listo. ¿Qué es lo que hace esto? Es que se va mucho más abajo y empieza a ver la coroides. Si bien no se pueden observar, no puede dividirlas cada pasada, lejales, etcétera, sí nosotros podemos bajar y verlas con bastante claridad. Y además las podemos medir en micras, ¿ya? Porque, un detalle, que la corioretinopatía central serosa tiene una coroides más engrosada. Y eso está dentro de un espectro de enfermedades que se llaman las enfermedades paquicoroideas, ¿ya? Que eso es otro tema, que si es que por aquí está la doctora Sandra Vera, ella es especialista en ese tipo de enfermedades. Y la verdad es que se caracterizan por un engrosamiento de la coroides y cambios en el epitelio pigmentario de la retina. Y este tipo de enfermedades tienen ciertos patrones clásicos de imágenes, pero aún todavía no se entienden bien por qué, ¿ya? Pero la corioretinopatía central serosa es una de ellas. Acá está un trabajo del retina cuando la primera vez que se habló del EDI, ¿ya? Y la verdad es que, bueno, como ahí dice, el propósito del estudio era evaluar el grosor coroideo en los pacientes que tenían una corioretinopatía central serosa, que era una enfermedad que obviamente se atribuye, como ya les expliqué, a una hiperpermeabilidad vascular de la coroide, ¿ya? En fin, en honor al tiempo, la conclusión fue que el EDI-OCT demostraba que hay una coroide mucho más engrosada en los pacientes con esta enfermedad y también que da información extra de que esto puede ser causado por un aumento de presión en la coroide, ¿ya? Acá tengo un ejemplo de lo que es un EDI-OCT, se va directo a esta parte, ¿ya? Aquí está la retina, muy bien, y esto es un EDI normal, esto es completamente patológico. ¿Se fijan lo más grande que es? Mucho más grande. Eso es un EDI-OCT. Y eso ha cambiado muchísimo, ha sido revolucionario en el entendimiento de esta enfermedad. Bueno, aquí tengo, la verdad es que un estudio multimodal, que fue, bueno, lo que se habló un poco en la presentación anterior, de una central serosa aguda, ya benigna. Que aquí, por ejemplo, esto es lo que podríamos ver clínicamente, que se puede ver lo que podría ser un líquido subretinal, bastante demarcado, después aquí uno empieza a ver aquí un puntito de fuga, ya, que empieza a aumentar. Esto es una flora geografía, ¿ok? Esto es una indocianina, ya, y también ya se ven acá estas placas que yo les mostraba, que son, es diferente a esto, son placas que hablan de hiperpermeabilidad de la coroide. Y acá está el OCT, el B-scan en realidad, que nos muestra el clásico domo, ¿ya? Eso por ahora.